¿Cuál es la historia tras esta foto viral del 20 añero Messi lavando al bebé Lamine Yamal? Pertenece a una sesión fotográfica hecha hace más de 15 años. En ella, un joventísimo Leo Messi aparece bañando a un bebé de 7 meses, rechoncho y con cara de susto, que no es otro que Lamine. Ha sido el padre del jugador de la selección española quien ha rescatado esta curiosa estampa y la ha compartido junto al mensaje El Comienzo de Dos Leyendas. Pertenece a una sesión que realizó el diario Sport en 2007, en colaboración con UNICEF y la Fundación del Barça para un calendario solidario. Nadie supo en aquel momento que los dos protagonistas acapararían todos los titulares.